¡Suscríbete! ¿Qué te pasó a vos, tétrico, epileptico, haciendo rap? ¡Ey! ¡Mira cómo estoy clavando en el club! ¡Mira cómo sigo rimando! ¡Soy Mahamed Ali! Este corto que sale de aquí Lo dejo tirado debajo del ring ¡Ey! ¡Te muestro lo que es ser un MC! Sobre el beat, me influye más Este o este que... Chabón, te quería interrumpir porque no tenías progreso Porque le dijiste epileptico y vos quedaste cuadripléjico ¿Vos dadas clase de eso? ¿Acaso vos se creen que tiene mejor exceso? Yo les voy a mostrar como los mato ¿A descuartizar en un suceso? ¡Programado! Ustedes no son prototipos Se creen los pros del equipo Yo el pro ganándome a tu mamá me llaman Edipo Sentí que te gana hipo Y te... Moves todo hipocondriaco ¡Ay pobre tipo! Es fluidez innecesaria O resale a tu dios Y tratá de ser menos atroz sobre el beatbox Pedí plegaria Yo te voy a mostrar esta es la malaria Deben 30 segundos más para mostrarle lo que la rima Para tirarme todo yo creo que se complotan Que me hablan de pegar y su mente se derroca Yo soy Carlos Monzón Vos sos el monzón de Boca Que no aprovechó su carrera y la tiró como un idiota No respaldan Mi estilo muy bueno tranqui Pero mi estilo tranqui Vos sabés que te respalda Esto es como Boca once calda Las apuestas no respaldan Y el resultado me consagra La verdad improvisando bueno se desmaya Quieres ganarme hermano Pero este pibe falla Vos decís que sos de marpla Pero acá no da la talla Porque los tiburones no son muchos Y están lejos de la plaza Ooooooooo En la playa se acabó Vamos a poner un poco de estilazo en la ocasión Va a salir campeón soy un león Y ustedes me parece que ni siquiera llamaron la atención Madafaka'n flow Tiros tirazos Los peces no puedes Yo marco el trazo Vos con esa raja Mejor que bajo Así que tranqui De guerra vamos Hola Vos me dijeron que sos de marpla Me parece que viniste acá Y ya te quedaste sin la plata Madafaka'n de flow Te fuiste acá Conociste el barro Dijo el de toque Lo hacemos de tranqui Vos viniste a cambiar Me parece que vas aún conociendo De Néstor en Bloque De San Luisos Yo soy de Chicago Bull Lo hacemos bien tranquilo Por eso traigo el flow de flow Puedo clavar la palabra De un modo demasiado elevado en la instrumental Matando a estos raperos Que no son sinceros Y más que si lo hago Le suena muy mal Decir que sos del zoológico Eso es anormal Si sos del zoológico Pedazo de homogólico Porque no aguantas tu vida natural Se me puede escapar al final Pero igual se te clava Y ahora esto es micro Voy a matar a estos rappers Que son la bataper Y son prototipo Decir que vos con mi mamá Sos Edipo Porque fuiste con la guacha Pero te clavo el visto Sabe que rimos con todo el sonido Es doble tiempo Si querés lo hago lento Te va dormido Tengo talento Decir que estoy lejos De la playa mi amigo Aplaudan Que hay otro nene perdido Ey, ey, yo sé Yo sé que me dijiste vos Que le pegás al beat Vos podés ser uno en sí Y pegarle al beat Pero puto el beat Me sigue a mí Y no puede conmigo Traer la rasta No importa saberlo Socorro Vos tal vez podés traer la rasta Pero vos yo te fumo Como un corro Y no puede Sabe que lo sigo Porque me parece Marcó trayectoria Pa demostrar que no puede conmigo Raperos son certeros en historia Ey, vos sos el Seba No me seba Aunque le sebe Y seba me parece Que ahora se va a ir Y clasificatorios que mandé Porque tengo toda la tima La verdad que tiene la idea Pa demostrar que no puede conmigo Manigo sabe que yo viene y noquea No aguante su hábitat natural Pero no sé si te cae una idea Y yo voy a habitar en el ambiente Que me pongan donde sea Que lo pongan donde sea Me parece que ustedes se quedan sin cerebro ¿Ves como puedo matarlo? Entro a la pista Y tranquilo así lo enebro Este dice que él es monzón Pero no importa negro Porque yo soy cus proviesa ¿Estás preparado Montenegro? No Mejor dejala ahí Porque vas a ver como esto les duele Todos saben que cuando José rapea Todas las montañas se mueven Pero no importa lo que digan Ustedes siete nenes Son treinta segundos Y mi pregunta ¿Por qué desperdiciaron veintinueve? Pero... Mejor dejala ahí Y así lo sigo No es su compadre Tampoco es escrita Mejor callate padre Vos tenés razón Vos sos Edispo Y yo José Me dedico a matar A los atrevidos Que nombran a mi madre ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh!